Los servicios de streaming de música cada día tienen nuevos actores y plataformas por invadir. Bienvenidos a Omageek Express del 4 de octubre de 2013. Google Music, el servicio de música del gigante estadounidense, estaría disponible para dispositivos iOS o sea iPhone, iPod Touch y iPad a finales de octubre saliendo finalmente del exclusivo entorno de Android. Con esto Google prepara sus herramientas para entrar en la pelea con otros servicios por streaming como Spotify o el mismo iTunes Radio de Apple presente en el ecosistema de la manzana. Google Music permitirá almacenar en su aplicación de iOS más de 20.000 canciones propias además de todas las que compres dentro del mismo servicio. La noticia sin duda sería más interesante cuando todas estas plataformas de música pueden estar disponibles a nivel global y no solo en ciertos mercados donde preferentemente se encuentra Estados Unidos. Malas noticias para los amantes de Instagram ya que la compañía Fotografías Sociales en pro de seguir creciendo como plataforma anunció que la aplicación incorporará anuncios y comenzarán las pruebas en usuarios de Estados Unidos en los próximos dos meses. ¿Cómo se desplegarán estos anuncios entre las fotos y videos que veas de las personas que sigas? Con esto Instagram quiere y cree que es la mejor forma y más natural de integrar publicidad dentro de la red sin que el usuario piense que es publicidad indeseable. Por el contrario tienen fe que podrían entretenernos y estas mismas publicidades disfrutarlas de cierta forma como fotografías pagadas. Al menos las fotos y videos que veamos y sean pagados por una marca tendremos la opción de decir que no nos gusta. El gigante de las ventas online Amazon ahora sí que sí tendría confirmada la entrada de la telefonía móvil con dos equipos e innovaciones que nunca se han visto según claramente lo que dice TechCrunch como rumor. Uno de los equipos sería de bajo costo y podría incluir un sistema operativo similar basado en Android como lo tiene la Kindle Fire. Por otra parte la otra máquina dicen que tendría una pantalla con cuatro cámaras que rastrean movimiento y así crear un efecto 3D sin anteojos. El detalle es que estos equipos ya deberían haber salido al mercado pero Amazon habría tenido problemas con el software, hardware y el personal que habría abandonado el proyecto. ¿Qué estás haciendo Amazon para que hasta los ingenieros se fueran del proyecto? Es un smartphone no un cohete. Con esto concluimos el Express de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chau chau.